El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y buena parte del XVIII. El término barroco fue utilizado en un primer momento de forma peyorativa, pues se consideraba por parte de los teóricos del neoclasicismo una deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas y la tensión escénica. Giovanni Battista Gaulli, nacido en Génova en 1639 y fallecido en 1709 en Roma, conocido como Il Bachiccio o Bachicha, recibió el encargo, propiciado por su sintonía con Gian Lorenzo Bernini, de decorar en 1661 la Iglesia del Jesú de Roma, Iglesia Madre de los Jesuitas, labor que concluyó en 1685. Entre los frescos que decoran la Iglesia, destaca este de la bóveda de la nave del templo, desvelado el día de Nochebuena del año 1679, que representa la adoración del nombre de Jesús, ejemplo relevante de la corriente pistórica que se conoce como barroco decorativo. En esta pintura alegórica, la luz con la abreviatura del nombre de Jesús en griego, símbolo de la orden jesuita, es adorada por ángeles y santos sobre las nubes, al tiempo que el fulgor de la verdad y de la virtud vence y dispersa al pecado y a los demonios. Las siglas IHS fueron adaptadas por la Iglesia Occidental al significado de Jesús hominum salvator, Jesús salvador de los hombres, y específicamente los jesuitas las interpretaron para su lema, Jesús abemus socium, a Jesús tenemos por compañero. La escena de la bóveda de la nave de la Iglesia del Yesú está tratada con un gran efecto teatral e ilusionista, a modo de trampantojo, representando el techo de la Iglesia abierto sobre el fiel en perspectiva di soto in su, similar a la asunción de la Virgen de Correio de la Catedral de Parma o a la alegoría del triunfo de la Divina Providencia de Pietro de Cortona en el Palacio Barberini. El ilusionismo se acentúa con el efecto de la cuadratura, engaño óptico que consiste en pintar arquitecturas fingidas para enmarcar escenas y para dar la sensación de que la estancia se prolonga más allá de sus límites reales, creando un efecto de fingimiento y de gran teatralidad escenográfica. Pero además de la cuadratura, en la bóveda del Yesú se finge el rompimiento de la misma bóveda para poder contemplar el cielo, convirtiendo el templo en el escenario de una representación divina. Esta apertura hacia la gloria de la arquitectura del templo hace que la composición pictórica sea más complicada y movida, con esforzados escorzos de personajes que se suspenden en el aire o están soportados por las nubes. La presencia de figuras que rebasan los bordes del marco aumenta la ilusión de los fieles que ven alzarse ante sus ojos milagrosamente la misma luz de Cristo. El radiante nombre de Jesús, coronado por una cruz, está rodeado de coros angélicos. Junto al grupo de ángeles situados al pie del nombre, se distingue a San Francisco sobre una nube con las santas mujeres, la reina de Saba, Santa Elena, Santa Isabel de Hungría, Santa Catalina de Siena, Santa Francisca Romana y Santa Magdalena Pazzi. Fuera del marco central, a la derecha del nombre de Jesús, está el grupo de los santos reyes, en el que están representados los reyes magos, Tiberio con el paño de la Verónica y Carlos Magno. Al otro lado, figura un grupo de prelados y de varones meritorios que destacaron por la ayuda prestada a la Iglesia y a la propagación y defensa de la fe, como San Gregorio Magno, San Agustín de Canterbury, Recaredo, San Felipe Neri, Longinos, San Roberto Belarmino, San Ignacio de Antioquía y el cardenal Alejandro Farnesio. Sobre la moldura curva de la parte superior, unos ángeles portan una filasteria en la que se puede leer parte del versículo 10 del capítulo segundo de la carta de San Pablo a los filipenses. A los lados, Bachicha pintó en dorado exaltaciones de la Eucaristía, a la derecha del nombre de Jesús, y de la Caridad, a la izquierda. A los pies del rompimiento de gloria, fuera del ámbito celestial, sin poder gozar de la luz de Dios, aunque a algunos les ciegue, bajo la nube de las santas mujeres están los siete pecados capitales, las herejías y los demonios, incluido el propio Satanás. En este grupo hay desorden, agitación, convulsión y rabia al ser ofuscados por la potente luz divina. La lujuria está en el interior de la curva del óvalo representada por la pareja de amantes, un hombre completamente desnudo y una mujer mostrando el pecho, que tienen un hijo nacido de su relación ilícita. A la derecha, la ira está presta para atacar y quemar con su antorcha encendida. Fuera del fondo celeste, bajo la bóveda, está la soberbia, con el petulante pavo real, y bajo la soberbia y la ira, la envidia, completamente desnuda, es mordida por la serpiente. Bajo la lujuria, la gula se muestra desesperada al verse convertida en una horrible bestia. Al otro lado, con la bolsa fuertemente asida y el lobo, está la avaricia. Junto a ellas, un grupo de demonios resultan cegados por la gloria deslumbrante del nombre de Jesús, entre ellos el propio Satanás, reconcomido por la envidia de la gloria de Dios y deslumbrado por la luz de su nombre. La parte inferior de los condenados la ocupan la simonía, que tiene en la mano una iglesia y una bolsa con dinero, aludiendo a la compra de cargos eclesiásticos y a la indignidad de ocuparlos. La pereza, la herejía con orejas de burro y la ciencia habana desconcertada completan esta parte de los condenados en perpleja agitación. La adoración del nombre de Jesús de la bóveda de la iglesia del Jesús de Roma remite al pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, en el que recuerda que Jesús fue exaltado por Dios y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre.